Muy bien amigos, volvemos para conversar sobre el impacto que la encuesta de ayer ha generado en el Fujimorismo. Cuatro puntos adelante, Pedro Pablo Kuczynski, sobre Keiko Fujimori en lo que sería una eventual segunda vuelta. Tenemos el cuadro, vamos a verlo. Es la encuesta que publicó ayer Ipsos en Cuarto Poder, en América Televisión. Ahí tienen ustedes la fecha técnica y ahora entonces veamos el cuadro. Si mañana fuera la segunda vuelta, ¿por quién votaría usted? Pedro Pablo Kuczynski, 44%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 40%. Banco Viciado, 10%. No precisa, 6%. Para muchos una sorpresa. Se pensaba que Keiko Fujimori podía estar adelante o que la distancia no sería tan alta. Sin embargo, así ha sido según Ipsos. Ahora estamos con Patricia Robinson. Ella es vocera oficial del Fujimorismo. Y la vamos a saludar. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo ha impactado una encuesta como esta en el Fujimorismo? Nosotros, como a lo largo de toda la campaña, tomamos las encuestas como la foto del momento. Con tranquilidad y con mucho optimismo. Y seguimos trabajando para lograr la confianza de la gente. Sin embargo, cuatro puntos son importantes. Sobre todo porque, claro, uno puede ver y decir, 40 es lo que tenía Keiko Fujimori al terminar la primera vuelta. No se ha movido un dígito. Se queda con su electorado. En cambio, Pedro Pablo Kuczynski ha pasado de 20% a 44%. Es decir, le ha subido 24 puntos. Eso, obviamente, es importante. Sí, claro. Pero nosotros también hemos visto cómo se mueven a lo largo de semana a semana, cómo se van modificando las encuestas. Además, faltan las encuestas. Esta es la primera encuesta. Digamos que es la primera foto de la segunda vuelta. Muy bien. Pero esta foto le favorece a Pedro Pablo y le genera una sensación de ganador. Le genera una sensación de que ha podido adherir hacia él toda la votación que estaba en manos de otros candidatos. Es la sensación, probablemente, que él tenga. Pero todavía recién estábamos... Hace una semana ha terminado la primera vuelta. Y tenemos que ver qué es lo que ofrece Pedro Pablo Kuczynski a las poblaciones donde él no ha llegado. Yo creo que él tiene la mentalidad de... Bueno, como este departamento del Perú es chiquito y solamente tiene o representa en votos el 0.8%, no voy. Sin embargo, en esos lugares, en los más alejados, en donde hay más pobreza, es donde ha ido la candidata Keiko Fujimori. ¿No será, en cambio, que 71 representantes, las frases que el mismo fujimorismo ha considerado lamentables, como Cecilia Chacó y Héctor Becerril, esa sensación de que ahora pueden hacer lo que les da la gana con 71 votos, para usar un término popular y coloquial, y esa sensación de que ha vuelto entonces la autocracia, la dictadura, ¿no será que eso les está pasando factura desde el primer momento? No. Keiko es una mujer democrática y sabe perfectamente cómo funciona el Parlamento. En el Parlamento hay mecanismos para que haya un equilibrio de poderes. Yo no sé por qué el señor Kuczynski cree que el presidente tiene que interferir en las funciones del poder legislativo. Porque si son del mismo partido y tiene 71 votos, puede enviar al Congreso la cantidad de proyectos de ley que quiera y hacerlos aprobar. Podría, hasta con una mínima alianza, poder hacer aprobar hasta reformas constitucionales. O sea, tiene el poder en sus manos. Es que el poder que Keiko va a construir es a través de los consensos, de la concertación. Ella no quiere leyes que no sean sostenibles. Ella quiere leyes que sean a largo plazo. No van a haber leyes sorpresa porque nosotros tenemos en el Congreso una agenda legislativa. Y la agenda legislativa, y quiero que esto lo sepan, es una agenda, es una herramienta de planificación legislativa anual. Se aprueba cada año. Y en esa herramienta se encuentran las propuestas del Poder Ejecutivo. Son las propuestas que envía el Consejo de Ministros. Pero Héctor Becerril ha dicho, no se necesitan acuerdos con las minorías. O sea, prácticamente ha dicho, no me interesan las minorías, no nos interesan las minorías. Vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y otro representante ha dicho, van a salir por un tubo todas las leyes, porque ahora sí estamos nosotros y con esta mayoría. No, no, no. Esperamos que todas las leyes salgan con muy alto consenso, por unanimidad. Nosotros necesitamos que nos apoyen para sacar las leyes que nos permitan atender las necesidades de los más pobres. Por eso esperamos, porque creemos que tenemos esa capacidad para concertar. Pero las frases iniciales de los voceros, lo que han, digamos, mostrado es una cara ya conocida de un fujimorismo autócrata. De un fujimorismo que le importó muy poco lo que pensaba la población, los medios. Total los compraba, Total movía todos sus hilos y hacía lo que quería realmente. Esa es otra época. ¿Qué? Pero las tres voces que le he mostrado y que todos ponen como ejemplo, lo que hacen es justamente reverdecer lamentablemente esas épocas. Las voces han sido aisladas y no son posiciones del partido ni de la lideresa. La posición, por ejemplo, a lo que estás haciendo alusión a lo que ha dicho la congresista Chacón, es el sentir de ella. No es la posición del partido ni del grupo parlamentario. Pero ella no ha sido explícitamente desautorizada por Keiko Fujimori. No ha tenido Keiko Fujimori esa frase o esa actitud que uno pueda decir, sí, la desautorizó y la sacó del medio. No. Ha sido más condescendiente. No, 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 no. De ninguna manera ella ha sido muy clara. Ella lo ha dicho, por supuesto que lo ha dicho. Ella ha dicho, Cecilia sabe cuál es mi posición. Y todos en la bancada y en el fujimorismo saben que los temas judiciales del expresidente se tratan fuera de lo político. No es una agenda ni de Fuerza Popular ni del grupo parlamentario. Hoy día Pedro Pablo Kuczynski, y siempre lo repite, anoche lo ha repetido también, diciendo que el Perú no necesita de dictaduras ni de esta posibilidad a la que nos enfrentamos de gobiernos todopoderosos. Ese va a ser el eje de campaña de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y el fujimorismo cómo va a enfrentar eso? Pero yo le pregunto al señor Kuczynski, ¿no sabe él que el poder ejecutivo es diferente que el legislativo? O sea, ¿él con esa actitud quiere decir que si él hubiera obtenido la mayoría que ha obtenido el fujimorismo, se vería tentado de interferir en las funciones del legislativo? ¿Usted olvida que los peruanos vivimos una época en la cual Alberto Fujimori solamente con un viper ordenaba las votaciones en el Congreso y le decía a la directiva del Congreso lo que tenía que hacer? No, no me olvido. También han habido otras personas que probablemente hayan hecho lo mismo. Pero Keiko es otra persona. Keiko ha construido un partido. Hay una gran diferencia entre lo que es el gobierno de los 90, donde Keiko jamás ha sido una funcionaria pública, jamás, en ese gobierno, y Keiko. Keiko tiene un partido, ha trabajado durante muchos años para lograr el apoyo y el respaldo del pueblo. ¿Para lograr distanciarse y diferenciarse de su padre? No, para lograr armar un partido, para construir instituciones en el país, para lograr cambiar algo. Pero el fujimorismo es uno solo. Y ahora tienen que convencer a la población de que el fujimorismo no es lo que todo el mundo en este momento teme que va a hacer con todo el poder a su alrededor. Estamos en campaña, Fuerza Popular, con la lideresa Keiko Fujimori. No es Alberto Fujimori el que está en campaña. Y tiene un plan de gobierno que todos conocen. Y lo único que tenemos es que concertar, porque todos necesitamos de todos los políticos. ¿Concertar con quién? Con todos. Todos, sin discriminación. No como otros candidatos han dicho, no, yo con ese grupo jamás voy a concertar. Eso no es hacer una buena política. Lo que queremos es cambiar la política, la forma de hacer la política. Pero en verdad, no de palabra. En verdad, tenemos que concertar. Tenemos que armar una agenda legislativa donde todos los grupos parlamentarios se junten en la Junta de Portavoces, presenten sus propuestas, pase al Consejo Directivo y después se apruebe en el Pleno. Tenemos que lograr que en el Parlamento se conforme. Primero que no hayan leyes sorpresa. Y eso no va a haber porque vamos a tener la agenda legislativa que es anual, es predecible. Igual el control político. Tenemos todos los mecanismos de control político. Keiko también ha sido clarísima diciendo que el grupo parlamentario suyo no va a presidir ni la Comisión de Inteligencia, ni la Comisión de Fiscalización. ¿No sería un gesto, por ejemplo, decir tampoco vamos a presidir el Congreso? Eso no veo por qué tendría que hacer eso. Tendría que ceder todo. ¿Por qué? No sé, por último, también eso ya serán acuerdos posteriores, yo no sé. Pero serían gestos. Serían gestos que permitan decir, no es como nos dicen, no voy a manejar el Parlamento desde el Palacio de Gobierno. No voy a hacer que mi hermano ordene en el Congreso lo que se tiene que hacer a instancias mías. No, es que eso no va a ser así. El Congreso no se maneja así, eso es lo que quieren hacer creer. El manejo del Congreso es por concertación, por consensos. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Con 71 votos necesitan consensos? Por supuesto, porque queremos leyes sostenibles. No que la ciudadanía se sienta descontenta con alguna ley y que después tengamos marchas. No queremos eso. Vamos a concertar. Y esa es una convicción de Keiko Fujimori. ¿Cómo van a hacer para concertar con Frente Amplio, Verónica Mendoza, que ella ha dicho que va a hacer lo que está a su alcance para que Keiko Fujimori no gane? Pero que diga por qué. ¿Qué parte del plan de gobierno de fuerza popular le parece dañino para el Perú? Lo que ella dice es que, lo que le aterra es que se vuelva a vivir todas las violaciones de derechos humanos, corrupción, todo lo que se vivió en el año pasado. Eso queda descartado totalmente. Jamás va a haber una violación de derechos humanos. ¿Cómo lo puede garantizar? ¿Cómo? Hay un compromiso y tenemos que confiar en las personas. Y en eso vamos a trabajar en este tiempo. Nosotros no somos personas que queremos llegar a gobernar el país para cometer delitos. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos están tildando así? ¿Por qué? Eso dicen que son defensores de derechos pero afectan los nuestros. Y nos dicen asesinos, rateros. No es eso. No es así. Somos un grupo de personas, de peruanos, que queremos trabajar por el país. Pero lo que dicen es que, si bien Keiko Fujimori ha hecho gestos para tratar de mostrarse con otro rostro, por otro lado no ha deslindado claramente con su padre. No ha condenado los delitos y les ha llamado en algunos casos, pues, errores. ¿No es cierto? No ha solucionado el tema pendiente, por ejemplo, de sus tíos. Que, pues, gente que está acusada de haberse llevado dinero y maletas a Japón. Pero, ¿quién es la autoridad encargada de aplicar las leyes ahora? ¿La candidata Keiko Fujimori o el gobierno? Las entidades ahora, los funcionarios públicos actuales. Cuando a Keiko le corresponda aplicar las leyes, aplicar las políticas públicas, a ella se le tendrá que decir, hey, ¿por qué no está preso tal o por qué tal otro? O por qué no se aplicó tal ley o qué sé yo, o alguna política pública. Pero hoy Keiko no es responsable de que no se hayan aplicado las leyes como debe ser. O las políticas públicas. ¿Siente usted entonces que si los tíos de Keiko Fujimori no están presos, ¿es por culpa de este gobierno, de los fiscales, de los procuradores? De los encargados. De los encargados de aplicar las leyes. ¿Deberían estar presos? No sé, yo no conozco los casos de cada uno. El encargado, ¿quiénes son los fiscales, los procuradores, los jueces? Ellos son los que tienen que decir. Los que tienen que aplicar las políticas. El caso de Alberto Fujimori también es un caso que le quema en las manos a Keiko Fujimori. Porque lo que todo el mundo cree, los enemigos de Keiko Fujimori, están seguros es que ella va a utilizar todos los resortes del poder para sacar a su padre de la casa. Eso no es así. Y lo ha dicho muchas veces. ¿Cómo más quieren que lo diga? Ha firmado un compromiso. Es clarísima diciendo que jamás va a utilizar el poder, ni nada de lo que ella pueda, de las medidas o de las leyes de las que ella pueda gozar. Pero ha dicho que va a utilizar las armas judiciales. Ya, ese es otro poder. Muy bien, pero el presidente de la república tiene un peso sobre las autoridades judiciales. No, es que eso tiene que cambiar también. Y para eso vamos a hacer las modificaciones necesarias. Y para eso necesitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Porque estamos con la corrupción que ya es el colmo ya. Y eso tiene que cambiar. Y para eso necesitamos unas leyes que incluso necesitamos reformas constitucionales. Le van a decir que cómo puede usted criticar la corrupción actual si el gobierno de Alberto Fujimori es considerado uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la humanidad. ¿Pero eso qué tiene que ver con Keiko Fujimori? Keiko no ha sido funcionaria pública en los 90. Fue la primera dama. No es funcionaria pública la primera dama. Y la primera dama no interfiere en los asuntos de Estado. El hecho de que hayamos visto ahora que hay una primera dama que incluso está señalada por usurpar funciones, por interferir en los asuntos que no le corresponden, no quiere decir que Keiko Fujimori como primera dama haya hecho lo mismo. No, 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 no se puede comparar eso. ¿Para usted no tenía Keiko Fujimori ninguna capacidad de influir en su padre, por ejemplo? Estamos hablando de las políticas públicas. Los funcionarios públicos son los encargados de ejecutarlas. Yo no sé cuál es la relación que ella haya tenido con el padre, pero no creo que vaya a interferir en los asuntos de Estado. De hecho que no, era una niña de 19 años, 20 años. Patricia Robinson, ¿cómo van a ser para invertir estas encuestas? Vamos a seguir trabajando. ¿Qué significa seguir trabajando? Llegar a la gente, transmitir nuestras propuestas. De repente se quedan con ese 40%, que es el 40% con el cual han terminado la primera vuelta, su voto duro. ¿Cómo tender los puentes a organizaciones, a electores que los odian? Porque la gente odia el Fujimorismo. Pero es que no pueden odiarse. Nosotros no podemos estar odiándonos. Nosotros queremos trabajar para construir un país diferente. Ese es el mundo ideal, pero hay mucha gente. No, es que en eso estamos. Hay mucha gente que se ha sentido afectada terriblemente por el Fujimorismo. Las madres esterilizadas compulsivamente. Las personas que han sufrido la muerte de sus seres queridos en universidades, en matanzas del Grupo Colina, en todo eso. ¿Cómo van a hacer para llegar a esta gente que lo que tiene es un resentimiento enorme para con una organización delictiva que desde el gobierno hizo lo que quiso? Justamente porque tenía todo el poder en sus manos. Porque todo lo compraba. Porque todo lo tenía. Claro, pero ese era un poder totalmente diferente. Esta mayoría que tiene Keiko en el Parlamento ahora, la Fuerza Popular, es dada por el pueblo. No se puede comparar la mayoría que se tenía en la época de los 90. ¿Una dictadura? No, eso hemos visto. Hemos visto los videos claramente cómo se compraba. Claro, pero no tiene nada que ver con Keiko Fujimori, la mayoría que tiene ahora en el Parlamento. De acuerdo, pero ¿era una dictadura o no era una dictadura? Era una autocracia. ¿Era una dictadura corrupta o no? Era una autocracia, pero estamos hablando del pasado. Muy bien. Estamos hablando del pasado y justamente lo que queremos nosotros es cambiar. Todas las cosas malas que han pasado, y no solamente en el gobierno de los 90, sino en todos los gobiernos. Tenemos que juntarnos y hacer que el Perú sea diferente. Necesitamos un gobierno que mire al Perú de manera diferente. Y eso lo va a hacer Keiko. Muy bien, Patricia Robinson. Es más, PPK sabe eso. Porque, ¿cómo se llama peruanos por el cambio? Necesitamos un cambio. Y el cambio se escribe con la K de Keiko. Lo ha puesto PPK en su partido, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia Robinson, por esta presencia en el programa. Muy amable. Muy amable.